Mira, llegó el momento. ¿Puedes renovar el modelito? Llegó el momento. Sí, hay que estar siempre. Pero es para el niño, ¿o no? A ver, igual de que a mí. Me gusta este momento de probar gafas, lentes. ¿Cómo les vamos a decir finalmente? Lentes de sol. Lentes de sol y lentes ópticos. Oye, y a propósito, es lo que vamos a poder encontrar justamente a partir de mañana, durante este fin de semana, en el Closet de Julieta. Nos recibimos acá en matina en nuestra casa una vez más a Patricia de Bernardi, y justamente directora del Closet, que viene muy bien acompañada una vez más de Carolina Vargas de Ópticas Galán, que nos trae todo esto para que este sea también un galán. Así es, un galán para un galán. Exactamente. Ríjala, papá, que el tiro con el sudogán. ¿Qué te parece? Mejor que te suban el ánimo. Muy bien, pero que sí, hoy en Tropicón se salió el sol, ¿se dieron cuenta, chicos? Sí, pues. ¿Sienten la energía? La sentimos, sí. Por favor, aunque sea por poco, capten estos rayos de sol. Oye, sí, pero para eso hay que cuidarse los ojitos, ¿cierto, Ever? Porque es importante, de pronto nos olvidamos, nos cuidamos más como la piel, el sombrero, ¿verdad? Pero los ojos... No, eso es muy importante, sobre todo por la filtración, por la filtración UV. Hoy en día, cada día está peor, ¿sabes? Que con esto del calentamiento global y todo este tema, cada vez nos estamos dañando más. Y nosotros mismos nos cuidamos nuestra ecología y nos estamos dañando también, como dices tú, la piel, el cabello, los ojos. Y es súper importante en este tiempo, sobre todo por el tema de las alergias también, protegerse un poquito, un poquito del polen que anda en la polución, que anda en el aire. Y el lente de sol nos sirve también para eso. Oye, bueno, yo creo que ya a esta altura de la vida, los lentes de sol, los lentes ópticos, claro, cumplen una función importante para quienes lo necesitan, pero pasaron a ser un accesorio. Sí. Un accesorio, totalmente. Sí, parte del outfit. Esas dobles utilidades. Y claro, uno va buscando distintas alternativas, ya no solamente se queda con un solo lente o con un solo, obviamente, anteojo de sol, porque también vamos, por ejemplo, en el momento del deporte. Del deporte. Sí. Esto es lo nuevo que llegó ahora. Oye, ¿cómo es esto? Pero mira qué lindo que te queda. Yo voy a correr rápido y no se sale. No se sale. Mira, 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 ¿verdad? No se sale. Qué chistoso verte en el gimnasio si correa así. Es que bueno, no puede ser rapidito. Como rapidito, rapidito. No se sale. Sí, cuando lo ha curado. Oye, Caro, y eso es lo que vamos a encontrar durante este fin de semana en el clóset, las nuevas tendencias también. Las nuevas tendencias y las nuevas marcas, porque nosotros no trabajábamos ahí. Mirá. Nos llegó esto recién, antes de ayer nos llegó la nueva colección. Estamos esperando otras nuevas que tienen que llegar, que quedaron pendientes. Pero, como dices tú, es un lente que viene especial para los deportistas. Le vi ese, no voy a decirle que deportista, pero en los panamericanos le vi a varios deportistas este. Ah, ve. Este mismo modelo y esta misma marca. O sea, estamos hablando de que atletas profesionales lo están utilizando. ¿Por qué? Y el mismo, el mismo. ¿El mismo modelo? Sí, sí. Qué espectacular. Son livianos, si te fijas, son livianos. Los materiales están hechos para la transpiración, para que no se caigan, no se resbalen. Cuando tú trotas, cuando haces ejercicio, el deporte, por ejemplo, el ciclismo, el ciclismo, el espejado es lo mejor. Sí, me gustó. Sí, nos está bueno. Sí, qué bonito diseño. Sí. Súper bonito diseño. Es como amable, siento, con cualquier forma de rostro, además. Exactamente. Y si te diste cuenta, esta parte así también te cubre para los rayos UV de todo este sector. Complea la piel. Oye, y eso, Pati, es súper importante lo que estás diciendo. Porque además de proteger los ojitos, ¿cierto? Como el globo ocular, propiamente tal. Pero la piel de los ojos es tremendamente sensible. El párpado, muy delgado. Esta parte, y toda esta parte también. De la patita de gallo. Y aparte, nuestros ojos son muy sensibles, muy delicados. Los lentes también muchas veces son muy delicados. Uno se sienta arriba de ellos, o de repente pasas a llevar una patita y se quebran. Los niños, sobre todo, es complicado. Hoy día hay varias alternativas para grandes y chicos. ¡Ay, está nervioso! Mira. ¡No se quebra! ¡Mira, loca! ¡Ay, no! Mira, esto está espectacular. No, pero eso llega hasta el borde. Esto está espectacular. Miren cómo está totalmente abierta las patitas de este lente óptico. Yo creo que esta es la solución. Esta es una nueva línea. Nosotros en agosto fuimos a Santiago con mi esposo, con Cristian. Indestructible. A nuestro nuevo proveedor que nos hizo un seminario sobre esta nueva línea nano. que es indestructible, totalmente indestructible. Con tremanitos de hacha. O sea, de los niños no hay problema en esto. ¡Ay, mira, mira! Mira, se pueden salir los cristales. Pero no se quebra el lente. Pero no se quebra el lente. Mira esto. Mira, mira. Es que yo quería mostrarlo para que esto se vea. Mira. Impresionante. Se pueden sentar cuando los llevan en la mochila. Está haciendo así. Claro. No, se sabe. Mira, mira. Ahí te están haciendo un paneo. Mira, mira. ¿Dónde va? Mostra eso. Ay, no. ¿Viste? ¡Qué nervioso! Ah, no. Y acá, al medio, igual. A ver. Para todos los papás y mamás de... ¡Ay, no! ¿Qué no tienen eso? No. Esto sí es inédito. Me pone nervioso. Para todas las mamás y papás que tienen hijos manitos de hacha, como yo, querido padre, querida madre. Es genial. Que destruíamos todo. Se vuelve a poner. ¿Cómo ha cambiado el lente? Y le vuelves a poner ahí el... Exacto. Y más encima con hartos colores. El cristal. Distintos colores, distintos tamaños. Tenemos lentes pequeños, medianos desde los tres meses hasta los 12 años más menos. Esto es súper bueno para los niños que también hacen deporte. Es importante porque evitamos un daño, por ejemplo, que se puedan caer, que se puedan trizar y encuentro que esto es lo mejor que podría. Ahora estamos avalados también por los médicos. Esto, los médicos oftalmólogos, especialistas en niños, están al tanto de esta nueva línea que ingresó ahora, ¿cierto? Y ellos nos van a enviar los pacientes a las ópticas que estemos con esta línea, que son muy pocas, ¿sá? No son todas. Y ojo, otra cosa más conectada a los panamericanos. Corre una persona que tiene diabetes, una deportista que tiene diabetes, así que no es impedimento para hacer deporte. Y además, participaron varios deportistas que usaban lentes ópticos. Claro, sí. Y ocupaban este tipo de lentes también, muy livianos, para evitar que se les caigan, qué sé yo, cuando están entrenando. Entonces se van adaptando a todo tipo de circunstancias. Guau, qué estupenda, Pati. Qué hermosos los lentes. Eso es lo último, Carolina Herrera. Pero mira, el detalle, perdona, pero aquí a la modelo, mira el detalle de estas piedras aquí. Es que es Carolina Herrera. Qué cosa más. Que si lo pueden acercar se va a notar mucho. Sí, ahí, mira, date vuelta a Pati. Sí, ahí, mira, date vuelta a Pati. La carrosa más hermosa. Esas son puras piedras que trae incrustada el lente. Este es un lente de joyería, de sol, de joyería, que le llamamos nosotros Alta Boutique, de Carolina Herrera. Esto es lo último que ha llegado en tendencia junto con el diseño, mira, pruébate. ¿Ese es muy diseño Carolina Herrera? Este lente redondo. Mira, yo, antes de eso, mostrar esto nomás, porque de pronto pensamos que solo los adultos tenemos que protegernos los ojos del sol. No, no se olvide los niños, uno ve a tanto niños caminando así en la calle y aquí, mira, tienes la posibilidad, ¿cierto? De ponerle estos clip-on. Claro, con clip-on y tienes el lente de sol y lente óptico a la vez. Y indestructible. Más encima. Ya, solo eso quería mostrar. Terminado el paréntesis, venga, para acá Carolina Herrera. Ese es muy Carolina Herrera. Ay, que no. Oye, no, pero es que no. Pero mira el diseño para el lado. El diseño, el color, Carolina Herrera se preocupa mucho del detalle del lente. ¿Por qué no estoy en Bali yo ahora? Ay, sí, total. Yo ya veo las palmeras. No, Pati. ¿Por qué no estamos en Bali con esto? A ver, viajemos con la mente. Podemos estar donde queramos. ¿Sí o no? No, bien. No, estupenda. Bien estupenda. Es que esa es la ventaja del lente original de lujo finalmente, que tampoco es un lente que no esté al alcance, porque son, digamos, lentes que duran mucho, pero además hacen la diferencia en el detalle finalmente. Acá estamos con otro Carolina Herrera. Qué lindo. Fija, pasamos del lente redondo al lente cuadrado grande. Claro, y todo tiene que ver con, viste, con tus facciones, con la cara, con el tamaño. Nosotros, por ejemplo, con el que tenemos la cara ovalada, ¿no es cierto? Claro, más grandes los lentes. Sí, es verdad. A mí los que son muy grandes no me andan muy bien. No, pero este es fantástico. Pero este está muy bonito. Y a los que les gusta la música, mira, el grupo de Polis también tiene. No, pero estos Polis también que son marcas del grupo. El lente Polis es de muchos años. Es un lente que era muy tradicional en cuanto a su modelo. Y hoy en día ya como que avanzó y viene con colores. Son unisex, ¿eh? Pero obviamente que son unisex. Con colores, viene en print, que es muy lindo. Yo no encuentro precioso. O sea, la colección nueva que salió de Polis, yo traje muy poquito y es muy lindo. Y además, fíjate que los lentes más, no sé si de lujo decirlo, pero lentes que obviamente tienen una inversión importante, tienen esta ventaja de que puedes usarlo en distintos momentos del día o para manejar, porque si tú levantas un poquitito la cabeza, ves más clarito. Si tú la bajas un poquitito porque te pega el sol, bajas la mirada y vas a ver más oscuro. Entonces te permite poder tener esta multifocalidad en cuanto a la luz, no a la forma de ver. Es un efecto degrade. Exactamente. Degrade. Y eso es muy bueno hacer esa inversión, sobre todo a los que manejan con los lentes. Sí. Ahí tenemos a alguien que entiende mucho de lentes. Oye, ¿cuál es de estas nuevas formas también en los lentes de sol? Asimétricos. Asimétricos, ¿cierto? Que también es darle un toque distinto, ¿no? Sí, de todas maneras. Está buenísimo. Yo encuentro que el lente asimétrico hace que uno ya se vea distinto. Y que te digan, ¡uy, qué lindo tu lente de sol! Porque es distinto al que te vieron anterior. Claro. Que era como lo más... Oye, Patricia, bueno, esto es parte de lo que vamos a encontrar precisamente en esta nueva versión del Clóset de Julieta. Exacto. Yo sé que en el caso de Optica Galán, así como también todos los emprendedores que están detrás, van tirando varias sorpresas también, varios descuentos, varios beneficios. Sí, sobre todo Optica Galán. Sí, sobre todo Optica Galán. Recordar que el viernes es entrada liberada, con venta nocturna, donde también muchas marcas lanzan sus descuentos. Vamos a tener desfiles todos los días. Sábado y domingo la entrada a un valor módico de 3.500 pesos. Los niños menores de 12 años no pagan. Y el domingo, recordar que tenemos nuestro desfile de perritos, así que todos los que tengan sus perrijos, si quieran participar en ese desfile, tenemos también confirmada la marca All Green, que va a estar premiando a los perritos y a sus dueños que se animen a subirse a la pasarela. Y bueno, agradecer también, aprovechando que hoy es nuestra última intervención con ustedes, chiquillos, a tantos emprendedores que nuevamente confían en la vitrina del Clóset de Julieta. Agradecerles su preferencia, su compañía. Y bueno, hemos estado redoblando esfuerzos, es un año complejo para generar este hashtag que les habíamos contado, es personas eligiendo personas. Y a ti que eres un consumidor, me gustaría darte este mensaje. Que viene fin de año, vienen las fiestas de Navidad, viene el amigo secreto, viene el día de la secretaria y el autorregalo, ¿no es cierto? Porque es un año complejo y también regalarnos algo a nosotros mismos también es carta. Así que bueno, los invito a que vayan a hacer un consumo responsable, consciente y que inviertan en una PyME, porque si tú inviertes en una PyME local, estás impactando sobre una familia. Así que muchas gracias. Oye, tremendo mensaje, Pati. De verdad que sí, yo creo que eso. Nos sumamos, por supuesto, siempre la economía circular, elegir al productor local, elegir la manufactura, elegir a nuestros emprendedores y emprendedoras que además son quienes dan la mayor cantidad de empleos en Chile y que tienen este tipo de productos tan maravillosos que uno no quiere soltar. Sí, bueno, este viernes a partir de las 3 de la tarde, por supuesto, va a estar la inauguración, todas las fiestas, es gratuito, pero también el fin de semana, por supuesto, quien quiera ir, hay un costo menor, pero nosotros tenemos, gracias a nuestros amigos de Closete y Julieta, entraditas que vamos a regalar. Ustedes saben que está este sorteo, este concurso. Oye, ojo, hay muchas personas que han participado y que se van repitiendo en los mensajes. Es un solo mensaje a una persona nomás puede ganar una sola vez para estas entradas dobles y hoy día vamos a regalar ahora ya junto a Patricia, junto a Opticas Galán también, 10 entraditas dobles, Camichula. Exactamente, tremendo concurso. Mira, es súper fácil como tenías que participar, seguir a Matinal Nuestra Casa, también al Closete de Julieta, comentar etiquetando a un amigo o amiga y así ya estás participando por este sorteo de 10 entradas dobles a este imperdible evento que ya es un hito en la región del Bío Bío. Patricia, usted va a ser la primera persona que va a decir stop cuando empiece a correr ahí el scroll y usted le va a dar la primera entrada doble. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahora, stop. A ver, ¿en quién quedó? Vilches-FJ. Sí, FJ, ahí está. Ahí está el nombre de nuestro usuario. Oye, y cumplió las bases del concurso, ¿cierto? Sí, sí. Etiquetó ahí a alguien. Listo, se lleva la primera entradita doble. Entonces, tenemos más todavía para nosotros. Sí, ahora la segunda la regala óptica, jala. Usted dice stop. Baje un poquito más. Stop. Stop. ¿En quién quedó? Claudia Bravo Villalobos. Se lleva entonces esta segunda entradita doble. Ya vamos, Lucho, te toca decir stop. Ya, vamos a la tercera, vamos, vamos. Vamos, vamos, a que siga corriendo mal, Lolita. Ya, oye, una sola persona gana, ¿eh? No se repitan los nombres. ¿Quién más? Señor director, ¿dónde quedó? No cumplió. Ok, al agua, al agua, no cumplió. Que siga, que siga. Que siga nomás, entonces. Que siga, que siga, que siga. Y stop. ¿Quién? Jack en 1968. Mira. Dejó un gran texto ahí. Etiquetó a su amigo amiga y se ganó esta tercera entradita doble para el clóset de Julieta que comienza este día viernes. Vamos entonces con el cuarto. Patricio, vamos con el cuarto. A ver, a ver, más, más, más. Ya, debajo es arriba ahora. Ahí. A ver. A ver. Jikuri. Jikuri, jikuri, jikuri. Se lleva entonces este premio. Oye, ojo que nosotros no pedimos nada a cambio. Ni datos, ni cuentas, ni nada. No mandamos enlaces, nada. Se van a contactar con los ganadores. Óptica Jalan, vamos por la quinta. Stop. Stop. Lo dijo rapidito. Sí. Carolina Bea, ahí se lleva entonces hasta quinta entrada doble ya, justamente para asistir. Nos queda la mitad. Vamos, vamos. Así que todavía, todavía puedes tener suerte ahí. Ahora ya. Angélica Murcia, nuestra sexta ganadora. Vamos por la séptima ganadora o ganador, ¿cierto? En esta oportunidad que siga corriendo la bolita, señor director. Vamos, que vamos y stop. ¿En quién quedó? ¿Cómo? Monito. Monito Gus. Monito Gus. Mira Monito Gus. Mira Monito Gus. No, era Monito Gus. No, era Monito, no era de Monito. Era Monito, ya. Ya, que siga. Óptica Jalan, vamos. Stop. A ver, Caro, ¿a quién le diste la suerte? A Paola Torres Villagran. Ganó Paola Torres Villagran, entonces. Llevamos ocho. Nos quedan dos. Ya, de mis. Ya, yo luego, ya, ok. Vamos ahora, ya. Sandra Quiroz. Bien, Sandra Quiroz, también. Ya, papi, la última, la última. La última, la última, la última, que corra, que corra, que corra. Stop. A ver. Georgina Antonella. Mira, Georgina. Georgina, Georgina. Hoy ahí están, entonces. Te dio el beneficio la organizadora. Felicidades a nuestros ganadores y ganadoras que se llevan en estas encaditas móviles. Bueno, ya quedan, van a quedar ahí a través de nuestras redes sociales. Vamos a seguir ahí conectados con el Closet de Julieta, por supuesto, que ya mañana ya tiene su cuenta regresiva a las tres de la tarde con inauguración. Harta comidita, harto para compartir. Así que los esperamos a todos allá. Sí, por supuesto, los esperamos a todos allá. Como recuerdan, el día viernes de 15 a 22 con el horario extendido y sábado y domingo el horario es de 11 de la mañana a 21 horas. Buenísimo. Y bueno, Caro, antes de despedirlas, cuéntanos, ópticas, Garán va a estar ahí presente, va a haber un stand para que también la gente sepa con qué se va a encontrar además de estos modelos maravillosos. Bueno, como todos los clóset, nosotros vamos a estar con nuestra consulta oftalmológica, check visión, atendiendo a nuestros pacientes que necesiten renovar sus lentes, cambiar sus cristales o simplemente hacerse un chequeo visual para ver si tienen problemas o no visuales. Bueno. Ese primer chequeo nosotros siempre lo damos gratuito para quien quiera llevar a los niños, a su mamá, para revisar sus lentes si están de acuerdo todavía a lo que presenta la máquina. Ningún problema, nosotros lo hacemos totalmente gratis. Pero ya, y pueden despachar nuestros lentes porque aparte de toda la gama de lentes de sol que vamos a tener, los lentes de niños, ¿cierto? Lo último. Además tenemos accesorios, llevamos los antiempañantes, los cordoncitos, todo lo que necesitan para arreglar de repente su lentecito un poquito más. También tenemos toda la gama de almazones ópticos, ¿cierto? Para que puedan despachar sus recetas inmediatamente. Siempre nosotros en los clósetes Julieta regalamos los cristales por la compra del marco. Mira, ahí está. Tremenda emoción. Todo depende de la receta. Es verdad, es verdad. La receta simple, dice. Simple. Stock, ¿cierto? Nosotros tenemos un stock basado hasta un cuatro cilindro, ¿cierto? O sea, hasta dos cilindros con cuatro esferas. Ok. Y nosotros regalamos los cristales con antirreflejo por la compra del marco. O sea, solo pagan su marco. Mira, tremendo. Gracias, Ana, por estar acá. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Ahí está la invitación entonces para que asistan al clóset de Julieta este fin de semana y además también apoyen a los emprendedores, las emprendedoras obviamente que con mucho esfuerzo están ahí también para hoy.